Esta es una historia que no se cuenta muy a menudo. De vez en cuando las personas toman conciencia. Cuando esto ocurre, hay que gritarlo a los cuatro puntos cardinales. Esta es la historia de un grupo de personas pertenecientes a un movimiento asociativo que decidieron transmitir sus motivaciones, sus experiencias y su contribución a la construcción de una sociedad mejor. En comunicación todo influye. Nuestra respiración, cómo sentimos el cuerpo, la capacidad para escuchar a los demás e incluso a nosotros mismos. Hoy, con herramientas de teatro y de meditación, nos hemos juntado para aprender a contar lo que sentimos y lo que queremos, utilizando el poder de la comunicación. Me dedico a dar apoyo a personas con trastorno de espectro autista y lo que hago es buscar oportunidades laborales para insertarse en el mercado laboral. Creo que es importante que las personas con discapacidad, en este caso, tengan un papel importante en la sociedad en general, porque creo que son ciudadanos de pleno derecho y creo que los profesionales, en este caso, tenemos una parte activa y muy importante de que esas personas puedan cumplir. Mi hija se llama Ana. Tiene 20 años ahora. Tiene grandes necesidades de apoyo. Es una persona que es una parálisis cerebral infantil. No tiene lenguaje oral, no tiene lenguaje escrito. Yo he tomado a mi hija como referencia. Si a mí se me ponía un obstáculo por delante, solo tenía que mirarla y ver que ella ya lo había pasado. Ana es todo. No porque sea una persona con discapacidad, es porque es una persona que sabe vivir, sabe vivir con alegría, sabe vivir afrontando retos, sabe vivir afrontando limitaciones, sabe vivir superándose a sí misma día a día. Las personas con discapacidad estamos preparados y preparadas para poder representar y ayudar a los compañeros. En la asociación me han ayudado muchas cosas. Cuando he estado mal han estado ahí o cuando he necesitado apoyo han estado ahí. Quiero que en el futuro pueda vivir sola o con pareja y tener mi trabajo. La labor que hacemos los voluntarios me quedo en blanco por eso, porque no sé muchas veces cómo definir. Sé que es una satisfacción muy grande verles a estas personas que cumplen un ocio de calidad, a las familias que se sienten agradecidas por esa acción que hacen y también porque en general se contribuye a que la sociedad vaya mejor. Era el primer nieto, no esperábamos que fuera síndrome de Down y la llamada de mi hija, mamá, ya nacido. Bueno, me emociona al contarlo. Es síndrome de Down. En ese momento yo se me fue el alma a los pies y estuve llorando durante dos días por todos los rincones. Fui a verle a La Paz, me miró, le miré y dije, sé lo que quieras, yo te quiero. Me encantaría que tuvieran un trabajo, que pudieran tener un piso entre varios y que sean felices. Que yo, vamos, lo que busco como abuela es que sean felices sobre todo. En mi día a día doy pasión, sobre todo. Tengo mucha pasión por lo que hago y cada día intento transmitir. Y bueno, lo que más me motiva para trabajar con personas con discapacidad es la facilidad con la que se trabaja, lo fácil que te ponen las cosas, el que nunca me juzgan. Cada paso que dan es un avance para ellos y para mí también. Me imagino un futuro en el que las entidades de personas con discapacidad no existen como tal, dejan de ser prestadoras de servicios y empiezan a ser prestadoras de apoyos puntuales en aquellas cosas en las que las personas necesitan. Soy operario, jardinero, hago un poco de todo. Y en todas las cosas que hago, la que más me gusta es la participación comunitaria, el ayudar a los vecinos del barrio, el que ellos sepan que estás ahí, porque nosotros no somos menos que ninguna persona. Tenemos que trabajar igual que otra persona más y darnos la oportunidad. Nos hace falta un poquito ayuda externa, siempre es importante, pero luego nosotros tiramos del carro. El trabajo para mí es una motivación. Me levanto por la mañana y sé que tengo que ir a trabajar. Me levanto sonriendo, tengo que ir a un sitio a hacer algo. Y como cada día es diferente, no sé exactamente qué me voy a encontrar. Entonces voy sonriente y a ver qué tengo que hacer ese día. Las barreras a veces por miedo nos las creamos nosotros mismos. Y no es así, no te podemos hacer cualquier cosa. Hay límites, evidentemente hay límites, pero si tú sabes cuál son, pues adelante, y tú eres capaz de lo que te propongas. Lo que me gustaría de verdad dentro de 10 años es que la inclusión sea una realidad. Y eso le pido al futuro. Normalidad, inclusión y paciencia y tiempo. A la sociedad del futuro le voy a decir que crea en las capacidades, en las potencialidades y en los talentos de las personas con discapacidad. Yo le pido a la sociedad que se ve que las personas sean nosotros. Que sean ciudadanos de pleno derecho y se les mire más por sus capacidades que por sus discapacidades. Que el mundo sepa comprender cómo hay una mirada que cambian las cosas y ayudan a ser felices a todo el mundo. Yo lo que le pido a la sociedad del futuro son muchas cosas. Es el respeto, tolerancia, confianza, el saber ayudar y que te ayuden. Que no tenemos discapacidad, que son capacidades, joder, lo que tenemos. La finalidad es poder disfrutar de las cositas pequeñas que se nos presentan en el día a día. Eso es todo. Gracias. Somos optimistas con el futuro. Trabajamos a diario por un mañana inclusivo y con oportunidades para todos. ¿Y algunos a nosotros para construir un mundo mejor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!